Amigos y amigas que tengan excelente día, no vas a creer lo que sucedió en plena mañanera Increíble, joven, sorprende a la presidenta Claudia Sheinbaum y a todo el pueblo de México Antes de poner la información los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales Que se suscriban a este su canal y que nos regalen un like, dejen sus comentarios Y pues vamos a ver que es lo que está sucediendo en plena mañanera Porque valiente, joven, sorprendió a la presidenta en frente de todos Y te vas a sorprender lo que le dijo este increíble joven a la presidenta Pues sin más, vamos rápidamente con la información A ver, acá Sí Muy buenos días, presidenta Sheinbaum A usted y a todas las personas presentes Mi nombre es Daniel Roblesaro Y en esta ocasión he sido acreditado por parte de la revista Yo También Portal dedicado exclusivamente a temas de discapacidad Y para el cual colaboro desde hace dos años Esto que ustedes escuchan es una voz sintetizada que forma parte de mi sistema de comunicación alternativa y aumentativa No es magia Es tecnología que espero muy pronto esté al alcance de quien lo necesite Tengo tres planteamientos concretos para usted, si me lo permite Sí ¿Qué es eso? Sí ¡Gracias! No! 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 Número 1. Quisiera preguntarle si puede revisar los proyectos y acuerdos que se hicieron con el presidente López Obrador en las conferencias de los días 16 de marzo, 19 y 20 de octubre de 2023. Y saber cuáles le parecen factibles para dar continuidad en su gobierno. Por otra parte le quisiera pedir su apoyo para contactar al secretario del Trabajo Marat Bolaños para plantearle una diversificación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y que tiene que ver con el naciente Sistema Nacional de Cuidados. Número 3. Poner a su consideración el reconocimiento, difusión e implementación de la comunicación alternativa y aumentativa. Tan importante como el braille para las personas con discapacidad visual o la lengua de señas para las personas con discapacidad auditiva. A raíz de mi visita inicial a este espacio, que no podemos negar que es una de las plataformas de mayor impacto en el país, he recibido incontables solicitudes de información sobre este método. Que sin duda trae la esperanza de poder comunicarse con sus seres queridos que por razones de discapacidad o salud no pueden hablar. Desgraciadamente, mi mamá y yo desde lo particular no nos damos abasto a enseñar uno por uno a todas las personas que lo necesitan. Recuerdo especialmente una comunidad de Veracruz a donde fui a dar unas conferencias y les prometí regresar. Estoy tratando de contactar a la gobernadora Rocío Nale. Ella estuvo aquí el día que se planteó este tema. 16 de marzo de 2023 Señora Presidenta, la verdad no me gusta hacer cooperaciones con otros países. Le propongo valor este tema que puede beneficiar a miles si no es que a millones de personas con discapacidad y sus familias. La comunicación es un derecho vital. Y como le dije al entonces presidente López Obrador, yo creo que pocas cosas son tan terribles para cualquier ser humano pensante y consciente de sí mismo, como el no tener acceso a expresar sus ideas y necesidades. Desde las más básicas hasta las más complejas. Un tablero de comunicación puede incluso salvar la vida y la integridad de una persona. Porque también sirve, por ejemplo, para denunciar un abuso. Y las personas con discapacidad, créame, estamos entre la población más vulnerable. Especialmente niñas y mujeres. Si en algo puedo apoyar. Aquí estaré tres días. Con muchísimo gusto y si usted me lo permite, yo puedo traer mañana o pasado una presentación lo más clara y breve posible sobre este tema. Que por cierto, y como todos los temas sobre discapacidad, merecen un espacio aquí cada semana. Usted dice que lo que no se nombra no existe. Y las personas con discapacidad existimos y merecemos ser nombradas en todo contexto. Somos personas. Ni más ni menos. Tenemos que ver con temas de salud, de economía, de trabajo, de turismo, de cultura, de talento, de política, por supuesto. Hablar con naturalidad de discapacidad es abonar a la construcción de un país informado, consciente, vanguardista y humanista. Quedo atento a su respuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. De los acuerdos que tomaron con el presidente López Obrador, había un espacio, si mal no me equivoco, que iba a ser donado, hasta donde entiendo fue donado a Teletón. Y a partir de ahí le damos seguimiento, le doy seguimiento personal a esto. Y algunas otras solicitudes que habían hecho que incluso platicamos de manera personal y que con gusto las atendemos. Entonces, le damos seguimiento ahí, si me ayudas, Paulina, para que le demos seguimiento a las solicitudes. Y con gusto en estos días con Marat y con otros secretarios nos sentamos para poder atenderlos. Y la otra es esta parte de la comunicación. Bueno, Rocío Nale también hablamos con ella, por supuesto. Ella toma posesión el primero de diciembre. Y sobre lo de comunicación, si quieren hablamos con que esté en la misma reunión Pepe Merino de la Agencia de Transformación Digital para ver de qué manera podemos… Sí, nos ponemos de acuerdo para que un equipo de secretarios los pueda atender y podamos darle seguimiento. Muchas gracias. E incorporamos el tema de discapacidad en las mañaneras, en estos videos, en estas secciones que tenemos. Muchas gracias por venir. Bueno, amigos, así este joven increíble dejó a todo en la mañanera sorprendidos con esto que le dijo a la presidenta. Si les gustó toda esta información, compártelo en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like. Dejen sus comentarios y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.